Que son las 6 de la tarde y no me lave la cara Ritornare, sonando toda la mañana Días de vida insana, la familia más alejada Esa que parte el objetivo no me dice nada Contracorriente, más floja se ve la rimada Sin agua clara, se enturbian las miradas Su plana grana escala, tumba tus tablas Duerme a tu alma como esa nana, mata tus ganas Hermano, poco de agrado y con algo amargando Quizá tu acciones o pensamientos en mi sellado Se llama viva, deja que vuela Mañana será tu vida contra su línea en caída Aguanta el aire en su nube podrida Silencios en el parque, ya no inquietantes Por el retrovisor el cerdo tentando a tu aguante La vuelta a casa pensante por la avenida Encima clavan tus ojos, se me olvida Todo mi lastre, no te engañes cuando sonría Adentro tengo el desastre que topa mi avance A veces demasiado tiempo, ¿sabes? Deseos no materiales Matar el hambre impotente por mucho que no va a hacer que cambie Son carta clave para su rodaje Su seno acaba de ese agua con el que lavan sus manos Eterno como Guille ofreciendo el brazo Él sabe lo que hablo al igual que Ladrio Juano Nuestra música poniendo mensaje lejos de fajos Me acuerdo de todo De cuando se es un niñato hasta cuando se llora solo Crecer en disciplina y plantar cara por vez Primera, sufrir condena Sentirla cerca estando sin verla Sufrir condena, sentir estar en medio de la cena Sufrir condena, ver lujo y miradas de pena Qué pena, su plan no caló como la injusticia en mis venas Eso, mis cadenas Deseos no materiales Matar mi hambre, mi tope forjado en años Por mí y por nadie Deja que sangre si sale, si así soy yo Se empezó sin ser tan serio y al final me pudo Deseos no materiales Matar mi hambre, mi tope forjado en años Por mí y por nadie Deja que sangre si sale, si así soy yo Se empezó sin ser tan serio y al final me pudo Al final me pudo Al final me pudo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!